Bueno chicos, hoy, hola chicos, hoy vamos a hacer la aplicación YouTube, el día de hoy, pues, aquí tenemos los colores para dibujar, aquí tengo mi pizarrón para hacerlo, ahorita voy a comenzar a hacerlo. Creo que me quedó mal, pero voy a seguir haciéndolo. Ay, no, esperen chicos, se me cayó el piso. Creo que me quedó bonito. Yo amo YouTube. Y chicos, y la otra vez voy a hacer otro video de hacer la aplicación Facebook. Bueno, aquí está el dibujo ya preparado. Bueno, suscríbanse, suscríbanse, los amo mucho, I love you, bye.